Oda Pindarita al Dr. Carlos Alberto Izaguirre Alzamora, fundador del Día de la Madre. Paladín del amor y la nobleza, ya mardiente de eterna juventud, le diste al mundo el más sublime aliento, convirtiendo el amor en gratitud. De la ternura maternal hiciste un símbolo y lo grabaste en el crisol del tiempo. Con el más puro sentimiento de hijo, diáfano cual la luz que da la aurora, digno de esa mujer que es saltar vivo de virtud, sencillez y sacrificio. De esa mujer que es emblema de paz, puerto del corazón enternecido. Revil de los momentos de amargura, mensajera de dicha, sacrosanta, camino de perdón y de optimismo, lumbre eterna de fe y de esperanza, horizonte que anida en lo divino. A esa mujer tú le creaste un día en que diluye su emoción el alma y canta, canta sin cesar con trita la bondad de Dios. Por esa madre que nos dio la vida y tú supiste redimir del llanto, vistiéndola con célico ropa, el día de la madre en su homenaje. Creador de nostalgias y de sueños, a ella ofreciste con profundo afecto tus éxitos, tus triunfos, tus blazones. Y abriste un horizonte sin fronteras, donde comulga libre de pecado un universo azul de corazones. El mundo es tan pequeño, tan pequeño, para albergar el sentiterno empeño y a ser feliz al ser que más amamos, que más dulces caricias nos ha dado, desde el alumbramiento de la vida hasta el postrera Dios hacia la gloria. Carlos Alberto Izaguirre Alzamora, hombre bueno, hombre noble, hombre egregio, tu figura proclama en los espacios la crisolada gratitud filial y viste la memoria de los siglos con ese eterno ideal. Gracias.